Y mientras crece el entusiasmo en la ciudad de Los Ángeles por la contratación del lanzador Shohei Otani por parte del equipo de los Dodgers, pues ya un artista local dejó plasmada esa alegría en este mural. Vean nada más qué belleza. El rostro de Otani está ahora en la pared de una licorería en Hermosa Beach, gracias a la creatividad del artista radicado en Venice, Gustavo Cermeño Jr. La nueva superestrella de los Dodgers estará mirando al océano pacífico y los fanáticos del béisbol pueden ver el nuevo mural en la esquina de Manhattan Avenue y la calle 33. Vean nada más, ¿verdad? Qué talento tiene Gustavo. ¡Wow! Muy bonito ese mural.